Duelo por equipos La debilidad acabará con ellos Lo que usted diga Trofe, abatido Ojetín Battery derrotada Battery muerta Specter derrotado Desintegrado Tempestad recargándose Spectro a la espera de órdenes Transcrito de la espera Asesino abatido Confirmo la baja UAV en camino Báser y muerta Paquete de ayuda en camino Baja Autorizo despliegue de raps Se hace un UAV de respuesta Algo vacino Adelio Preparando entrega Atrojero Atrojero En camino Aparece De desplegado Atención Se aproxima un UAV Demoledora fuerza RPG RPG En camino Firebreak abatido ¡Vaya break abatido! ¡Etenigo muerto en combate! ¡Especial espera! ¡Especial espera! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!